Música Música La 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 liralele La la lirale La, 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 la li la la Bolondrina, Bolondrina Bolondrina, Bolondrina Bolondrina, Bolondrina Bolondrina Dile también que mi España Dile también que mi España son las flores de color Y que el sol Y en la mañana su rayón y desplandores se meten por la ventana Cantando Aplausos 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 Aplausos